El soccer es mi vida por Giovanni Vázquez Todos los deportes que yo hice, ninguno como este Les quiero mucho Balón de pie, balón de pie, balón de pie, tú puedes lograr un gol Balón, pie, soccer, soccer, soccer Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Cabrón Cabrón Anda pa'l cara